Euroconexión Saludos desde la Universitat de València, os doy la bienvenida a Euroconexión. En el día de hoy nos gustaría hablar del premio Sáharov. Para ello me acompañan Marta Gutiérrez. Hola Marta. Hola. Y Pablo Alverola. ¿Qué tal Pablo? Hola, ¿qué tal? Para que no lo sepa, el premio Sáharov para la libertad de conciencia fue nombrado así en honor del científico y disidente soviético Andrei Sáharov. El premio lleva entregándose desde 1988 por el Parlamento Europeo como una medida para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas a acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades. ¿Puedes contarnos algo más acerca de Andrei Sáharov, Pablo? Pues Andrei Sáharov fue un físico ruso ganador del premio Nobel de la Paz que se dio a conocer como el inventor de la bomba de hidrógeno soviética. Preocupado por las consecuencias de su trabajo para el futuro de la humanidad, trató de concienciar sobre el peligro de la carrera de armamento nuclear. Y obtuvo un éxito parcial con la firma del tratado contra los ensayos nucleares en 1963. En 1970 creó un comité para la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de juicios políticos. Sáharov no solamente defendió la liberación de disidentes en su país, sino que se convirtió en uno de los más valerosos críticos contra las políticas de Gorbachev. Sus esfuerzos se vieron coronados con el premio Nobel de la Paz en 1975. Por este motivo, el premio que lleva su nombre cruza todas las fronteras para galardonar a activistas de derechos humanos y a disidentes de todo el mundo. Vamos con aspectos más formales. ¿Cómo se eligen a los candidatos, Marta? Los candidatos son nominados por los eurodiputados y los grupos políticos del Parlamento Europeo. Cada candidato debe contar con el apoyo de al menos 40 diputados. De la lista de nominados, la Comisión de Asuntos Exteriores selecciona a tres finalistas. Los presidentes de los grupos políticos que conforman la conferencia de presidentes seleccionan posteriormente uno o más ganadores. Y vamos a lo importante de la pieza de hoy. ¿Quién ha sido el galardonado este año? El ganador ha sido Ilan Toti, un economista chino y defensor del pueblo uigur, un grupo étnico que vive en el noroeste de la República Popular de China y que es víctima de una represión social y cultural por parte del gobierno. Desde abril de 2017, más de un millón de uigures inocentes han sido detenidos arbitrariamente y recluidos en una red de campos de internamiento donde son obligados a renunciar a su identidad étnica, a sus creencias religiosas, jurando fidelidad al gobierno chino. El premio se le entregará el próximo 18 de diciembre en Estrasburgo. ¿Y qué labor concreta ha desempeñado Ilan Toti? Pues Toti trabajó durante dos años para fomentar el diálogo y el entendimiento entre el pueblo uigur y otros pueblos chinos. En septiembre de 2014 fue condenado a cadena perpetua por su activismo tras un simulacro de juicio de dos días. Pese a lo que ha sufrido, sigue siendo una voz de moderación y de reconciliación. Es conocido por sus estudios sobre las relaciones entre los uigures y el pueblo chino. También es un firme partidario de la instauración de un régimen de autonomía regional en China. Por su labor frente a la adversidad, Ilan Toti ha ganado diversos premios, como el premio Martín Enals en 2016 y el Premio Internacional Liberal a la Libertad de 2017. Además, en 2019 ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz. El caso de Ilan Toti está vinculado con cuestiones internacionales fundamentales y preocupaciones en materia de derechos humanos. El fomento de valores islámicos moderados frente a la represión religiosa dirigida por el Estado. Los esfuerzos por abrir cauces de diálogo entre una minoría musulmana y una mayoría no musulmana. Y la represión de la disidencia no violenta por un Estado autoritario. Por defender los valores de libertad y la pluralidad con su lucha, el Parlamento Europeo le ha premiado con este galardón. Esperemos que gracias a este reconocimiento, la labor de Ilan Toti tenga una mayor repercusión y que más gente sea consciente de esta realidad. Y nada más, esto ha sido Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde la Universidad de Valencia, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!